En mi club, esta es la temporada que vengo haciendo más goles, me encuentro súper bien y nada, con tranquilidad yo creo que las cosas se van a ir dando, ¿no? Una pregunta más, este, el panorama hoy es poco más de los jóvenes, ¿no? Obviamente con la presencia de Vargas, de Paolo, de Claudio en su momento, esperamos en algún momento de Jefferson. ¿Son conscientes que el reto de aquí en adelante, pensando en la Copa América, pasa por ustedes, por una nueva generación? En el caso de Benavente, tú, Calens, y Andesa, por citar algunos nombres. Sí, claro, como hoy en día todas las selecciones están basadas de muchos jóvenes, ¿no? Y nosotros somos los jóvenes que venimos jugando en nuestros clubes, que estamos, por suerte, en Europa, haciendo bien las cosas. Nada, tomarlo con calma y seguir trabajando, que sabemos que somos el futuro, ¿no? André, ¿qué es lo que te pide Pablo Bengochea a la hora que te convoca a la selección? ¿Cuál es el pedido especial para ti? Hacer lo que hago en mi club, asistir al delantero que es quien necesita recibir bolas para poder amatar, que tenga bastante movilidad y más que todo eso. André, ¿cómo estás? André, una consulta. Vamos a hablar del equipo, ya no en lo individual. ¿Sientes que se avanzó un pasito, por lo menos en comparación al partido en Valparaíso con Chile? Chile, se perdió, es cierto, ¿no? Ante Paraguay, pero se perdió luchando hasta el último, el gol fue casi al último minuto. ¿Sientes que se avanzó por lo menos algo? Sí, fueron partidos totalmente distintos, ¿no? En Chile, yo creo que Chile tuvo más el dominio del partido. Aquí fue algo más balanceado. Y lastimosamente perdemos ayer por un error nuestro de bola parada, que nos desconcentramos, ¿no? Pero es parte de seguir trabajando que las cosas se van a ir dando. André, también quería hacerte la consulta sobre tu situación en tu club. Leí que ibas a renovar por más tiempo. ¿Qué pasa con tu club? Nada, lo que pasa es que a mí me queda un año y medio de los cinco años que yo firmé. Estamos esperando. Yo hoy en día estoy enfocado en jugar, en dedicarme a jugar y más adelante ya se verá qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo sientes que te está yendo? Porque estás teniendo muchos minutos, estás jugando líneas internacionales. Sí, me siento muy bien, me está yendo bien. Esta es para mí la mejor temporada. Espero seguir igual, ya que hay bastante competencia en mi club y de momento me siento bien.